Estamos en Isla Cristina, Belén, con su carreta rociera incluida, Lorena. Ahí está, un Belén tradicional con su toque rociero, modesto, que tiene ahí el sin pecao y la hermandad de Isla Cristina, ¿verdad, Antonia? 33 años de mucho trabajo, sobre todo, me ha dicho usted, que es de su marido. De mi marido y de mis hijas, sobre todo mi marido y de mis hijas. Son los que le han puesto el empeño y los que además tienen esa afición, padres y sus dos hijos. José Antonio, decía él que ya con unos 10 años ya empezaste a ayudar a tu padre. Y de antes, más pequeñito, pero un poquito antes ayudándolo en todo lo que podíamos. También dándole un homenaje a vuestra localidad, Isla Cristina. Así es, hay diferentes monumentos, como el faro, la iglesia de los dolores, el depósito del agua, el del gran poder, el patio de San Francisco. Mira, por ejemplo, modesto, hay un detalle que me gusta mucho, que es el suelo que habéis hecho tú y tu hermano, hecho con lentejas. Hecho con lentejas y arroz. Pues eso nos lo dio un amigo, Manolo Pañero, nos dijo, cogimos la idea de él y se hizo. Y entretenía ahí con los tites y con pinzas poniendo una a una. Qué de detalle, la verdad. Es muy grande, es modesto. No sé si se aprecia bien. Sí, sí. Pero es muy grande y tiene muchos detalles. ¿Cómo de grande es? ¿Tres metros de fondo? Por cinco de ancho. Muy grande. Está una bandada de palomas, veo ahí, ¿no? Bastante trabajo. Una bandada de palomas y quiero, y quiero sobre todo que te vengas aquí, ¿verdad? A la carpintería, porque es lo que más me ha llamado la atención, modesto. Mira los clavos, todas las herramientas, hasta un lápiz, todo. ¿Cómo has hecho eso? Eso es mi padre, eso es mi padre. Lo ha hecho manualmente todo. El serrucho, la pinza, el martillo, todo está hecho. ¡Qué rico! Eso será minúsculo. Cada detalle, el portable, todo lo que está hecho es manualmente, menos que son las figuritas. Fíjate tú, fíjate tu clavos ahí en el cajocillo. Bueno, la figura es lo único que no habéis hecho. Pero fíjate todo el trabajo, modesto. Quiero que también te acerques al huerto, porque fíjate el trabajo también que lleva. A ver qué hemos plantado en el huerto. Sí, pone cada leño y su verdura y cada cosa. ¿Qué hemos plantado en el huerto? Dice Modesto. Ahí, pues mira, tenemos zanahoria, lechuga, coliflor, todo lo que quieras para poner a llevar a la mesa. Bueno, Antonio. Y ve ahí un señor delante de los bueyes. Ve un señor delante de los bueyes. Lo hemos pillado en fraganti. En el huerto, en el huerto, Lorena. Lo has visto ya, ¿no? En el huerto, Lorena. Acércate. Acércate que está el hombre ahí en plena faena. Ahí está el tío. Ahí, ahí, ahí. Siempre aparece. Pues mira, yo he tardado, ¿eh? Yo he tardado en encontrarlo. He tardado en encontrarlo. Y por cierto, Antonia, que el trabajo que tiene, el trabajo que ha hecho su marido, porque dice que empezó con un misterio. Y me gustaría, bueno, si se puede acercar a la mesa del muestrario, porque es que, fíjate Modesto, hace 33 años que se casaron en la parroquia del Gran Poder. Le regaló a Antonia el misterio y mira cómo empezaron. Bueno, esta era la posada, que ahora después te voy a enseñar, pero es que empezaron con un misterio y con casitas de este tipo. Y fue creciendo y creciendo, ¿no? Tienen muchos premios detrás ya. Digo, tienen muchos premios esta familia por hacer este maravilloso Belén. Y que, por cierto, todavía siguen con proyectos futuros. Que, por cierto, lo podemos adelantar, Antonia, que me ha dicho Pepe que tiene preparado para el año que viene a hacer la salina, que también es muy característico de Isla Cristina. Sí, la salina y lo que está ahí en proyecto es la fachada de la casa de Don Justo, que es muy característico en el paseo de las flores de Isla Cristina. O sea, Antonio, este año es muy diferente, pero me decías que otros años venían vecinos, familiares, incluso colegios y guarderías para ver este espectáculo. Sí, desde siempre se vienen todos los coles y todas las guardes a ver, y esto es un desfilaero de niños, a ver el portal de Belén. Es que se lo merece, Modesto, porque es que mira, mira, por ejemplo, mira, 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 José Antonio, ¿y eso cuánto trabajo lleva? Eso también lleva su trabajo. Todas las frutas, todo lo que es las chacinas, todo, el burray con las naranjas. Y me dicen, Modesto, que solo tardan como un mesecito en montar todo esto, padres e hijos. Así, más o menos, estructuras... Aquí están sus majestades. Bueno, pues ahí están sus majestades y fíjate las anclas. Esa es una foto antigua de Isla Cristina, que ahí se guardaban las anclas aquí en la costa de Isla Cristina. Bueno, pues tienen que ganar el concurso, no solo por las dimensiones, sino porque es de verdad maravilloso. Cada detalle, cada pincelada que han hecho estas familias de Isla Cristina. Que por favor voten, que por favor vean ese directo tan maravilloso de Belén, porque es que no se pueden perder cada detalle. Fíjate, Modesto. Fíjate, Modesto, que es que no le falta un perejil. Así que, enhorabuena familia, ¿eh? Muchas gracias. Es que se escucha el agua y todo, es que se escucha. Qué maravilla. Bueno, pues nada, ahí te dejo, Lorena, a ver si la próxima vez que entremos en directo ha terminado el hombre del huerto de hacer sus necesidades, porque hay que ver con estar en el momento en que el hombre estaba en lo suyo, ¿eh? Se le da ahí muy afanado en su actividad. Hermosa estampa de este Belén rociero en Isla Cristina.